¡Añañay! Aquí vemos a esta señorita. Ay, ¿dónde está? Por aquí apareció. Por aquí apareció. ¿Dónde es que estás? Aquí está. Señorita Guillotín se ha agregado permanentemente al cristal premium y pues yo ayer compré un pinche destacado y me salió la señorita Guillotín en este hermoso cristal. Así que hoy vamos a ascenderla, ¿no? A ascenderla hasta donde más nos dé. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo video aquí del Peter Crash. Estoy un poco hypeado porque la verdad me gustó mucho haber obtenido a este personaje. Creo que... Creo que podré pasar el laberinto porque no lo he pasado. He pasado el laberinto porque no tengo un Aegon, no tengo un... Sí, o sea, no tengo personajes así top, súper brutales para poder ascender a esta chiquitina. Eh, para poder pasar al laberinto, ¿no? Entonces por eso cuando conseguí esta china yo como que ¡Wow! ¡Wow! Como que por fin voy a poder hacer ese contenido, ¿no? Vamos a ascenderla lo más que podamos porque no sé, no sé, no sé la verdad si podamos ascenderla del todo, ¿no? Entonces vamos a elegir el tecnológico. ¡Uy! No tengo nada tecnológico. ¡Wow! Vamos a elegir estas tres clases porque es muy probable que el mutante lo use para el cángel y el científico lo use para el capitán. Cuando se digne, ¿no? A ver, listo. Primer nivel, sí, yo. He estado pensando mucho, pensando mucho en si ascenderla, si ponerle mi gema del despertar, ¿no? Ya que pues tengo ahí gema del despertar tecnológica hace un curvo de tiempo y no sé la verdad si ponérsela o no ponérsela, o sea, estoy en ese dilema. Estoy como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Será que se la ponemos? ¿Será que no la ponemos? ¿Por qué? Pues porque sencillamente siento que sí se la merece, sí la necesita, sí la requiere. O sea, no es que la necesite, no la necesita, pero siento que es como un trofeo. Siento que es como esa cosa de como que yo quiero ponerla allá, pues porque simplemente me gustaría verla. Si la llego a subir a un rango 4, de una, de una, le pongo la gema. Listo, vamos a rango 3, en este caso, catalizadores básicos, catalizadores tecnológicos también. Tenemos todo hasta el momento. No sé si para rango 4 tengamos todo, no creo. No creo, porque esto siempre come catalizadores y creo que no los tengo todos. Igual un rango 3 ya es decente. Entonces, por ejemplo, si no podemos subirla a un rango 3, pues entonces nos subimos de una vez a Arcángel Arran... Si no podemos subirla a rango 4, pues miramos si hay la opción de subir a Arcángel a rango 3, porque es otro personaje que tengo ahí pendiente de ascensión. He obtenido una cantidad de iso cósmico y no tengo personajes como tal cósmicos buenos para subir. Por ahí tenía guillotín, vea, medusa, para ascender a rango 4, pero pues no... Me sale este personaje y yo como que no, esperemos a ver, todavía no nos apuremos, todavía no... Esperemos a ver qué nos depara el destino. Y miren, miren, miren lo con los que nos recibió el destino ayer que hice la aperturita de cristales. Oye, pero esto sí come iso. Bueno, también porque no tengo iso tecnológico. Si tuviese iso tecnológico, eso es tan, en un 2x3 está arriba. Pero pues lastimosamente no tengo iso tecnológico. A ver, recogemos esto aquí derecho y nada, ¿ves? Ay, ¿es en serio? No quiero gastar el mutante porque obviamente ese va para el señor Arcángel. Y ya, imposible con esto no. Ah, huevo. Listo, ya. Listones, guillotina a rango 3. Para rango 4 nos hacen falta 4 catalizadores básicos de 4 estrellas. Y nos hace falta 2 catalizadores alfa de 1 estrella. Qué cagada. Pero bueno, mirenla cómo quedó hermosa rango 3. A ver. Y así solamente estos y así ordenémoslos por potencia. ¿Dónde quedó? Quedó aquí. Vamos a probar a guillotin. Vamos a ver un poco de sus habilidades. Vamos a... La verdad me gustaría leerla completa. Sí, pero... Pero creo que se daría muy largo el video, ¿no? Igual es un personaje muy fácil de usar. No es tan complejo. Estoy mirando en qué supermisión la probamos. Yo creo que probémosla en esta ya que... Está apenas en un rango 3, ¿no? Así que... No es que sea todavía tan brutal. Hay que saber que guillotin... Por ejemplo, la habilidad singular. Dice que... Cuando sufrimos un ataque, esta habilidad proporciona una probabilidad de activar un combo duradero. Y nos protege del daño recibido. Ojo, una probabilidad. No nos va a activar el daño el combo duradero. Así que... No creo que sea muy recomendable gastar la piedra en ella. Igual, por ejemplo, si la subo a rango 4 o de pronto un rango 5 y uso la piedra en ella. Sería más por gusto. Más porque quiero verla duplicada, ¿sí? Pero no es que la necesite, la verdad. Ok. Como les digo, si nos ponemos a leer todas las habilidades. Se nos va a hacer muy largo el video. Entonces yo más bien se las voy a ir resumiendo mientras vamos peleando, ¿vale? Aquí las sinergias. Alzamiento de la IA. Cada vez que... Ah, bueno. Obtenemos un 70% de una barra de poder cuando recibimos una desventaja a la cual somos inmunes. Excelente, por ejemplo, para un peligro biológico. ¿Sí? Sería un nodo brutal para ese tipo. Sería un personaje brutal para ese tipo de nodos. A ver, por acá tenemos un tanto por ciento de acopio de poder. Ah, no. Perdón. Es un tanto de potencia en la degeneración. Eh, fuerza crítica y Mephisto. Ojo ahí. La sinergia, por ejemplo, con Punisher. Dice que todos los personajes ganan un tanto por ciento de fuerza crítica. Hay que entender que Guillotine no... No puede lanzar golpes críticos. No tiene golpes críticos. Pero dice que... A ver, ¿dónde está? Guillotine no puede acertar golpes críticos por naturaleza. Sin embargo, siempre que tiene la posibilidad de acertar un golpe crítico, su espada golpea en lo más profundo el alma del oponente e inflige una desventaja de degeneración. Eso es lo bueno con ella. ¿Sí? Cada vez que vamos a aplicar un crítico, pues no aplicamos el crítico, pero sí vamos a aplicar una degeneración. No sé, cogemos un camino aquí al azar. Eh... Entonces, por ejemplo, contra un Mr. Siniestro, el counter perfecto, ¿sí? No se va a regenerar el pinche siniestro. Aquí vámonos con la Guillotine. Eh... Tiene habilidades prelucha. Con la una tiene probabilidad de lanzar un golpe crítico cada 20 golpes. Con la otra tiene probabilidad de robar vida. Y con la otra tiene probabilidad de robar poderes, ¿no? Así que por el momento... Eh... Vamos a probarla sin las habilidades prelucha. Con el primer superataque sabemos que... Bueno... Drenamos poder. Y ya se dieron cuenta. Así el oponente se cubra. Así el oponente lo eluda. Así lo que sea. Le vamos a dejar ahí su... 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 Drenapoderes, ¿no? Con el segundo superataque sabemos que hace lo mismo que la guillotina que todos conocemos. Deja una maldición que revierte la regeneración. ¿Listo? Entonces no lo vamos a lanzar. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar algo que pasa con su tercer superataque. Uy, ese me bajó hartísimo en defensa. Dice su tercer superataque que si nosotros le damos al oponente... Cuando aún tenga... O sea, teniendo un 5% de vida... Oye, sí. Me está bajando mucha vida sobre el bloqueo. Pero sabes que es lo bueno... Que ahorita voy a demostrarles la regeneración tan hermosa que tiene esta china. Entonces, por ejemplo, ahí tiene 4% de vida. Tenga la vida que tenga el oponente. Mientras esté a menos de un 5% de vida, guillotina lo fulmina... ¡Pum! De un solo tajo con el superataque número 3. Así que no sirve mucho para los personajes que tengan demasiada vida en un acto 6, por ejemplo. En el laberinto, si no estoy mal, toca tener cierta precaución. Por lo que ellos activan rabia atroz. Y con la rabia atroz, aumenta las habilidades del oponente. Así que... Creo que en el laberinto sí toca estar pendiente. Y de pronto lanzarle el tercer superataque cuando tenga por ahí un 3% de vida o algo así. Pero el resto, en cualquier otra misión, mientras el oponente tenga 5% de vida... Con el superataque número 3, te lo calcinas de 1. ¿Y cuál es la ventaja de calcinarselo con un superataque número 3? Bueno, guillotina es muy similar a lo que es Starloss, a lo que es Seigon. A medida que tiene el medidor de combo más alto... Pues gana más fuerza de ataque, más fuerza de todo. Y por lo menos, mira... Aquí en un combo de 10, ya lo tenemos en el 70%. Esa degeneración que tiene es brutal. Es una vaina impresionante. Así que, pues, ayuda un montón, ¿no? Vamos a ver si alcanzamos a reunir el tercer superataque. Para ver si volvemos y lo matamos. Eh... Con... Ay, no, la cagación. Para ver si lo matamos otra vez con el superataque número 3. Y con eso, pues, obviamente... Entrar a la próxima pelea con el... Ay, casi, casi lo mató. Entrar a la próxima pelea también con el medidor de combo número 100. Eso es una de las mejores formas de usar a Guillotine 2099, ¿sí? Entonces vemos que tenemos inmunidades al envenenamiento, a la hemorragia. Y en esta pausa... Y ahorita quiero hacer una pausa y comentarles y decirles, hombre, si a ustedes les ha gustado lo que he subido. Y si, por ejemplo, en este caso les gusta lo que estoy hablando de Guillotine. Pues, hombre, podrían ahí bajar un momentico la pantallita. Le dan el botón a suscribirse. Y, pues, me ayudan un montón, ¿no? Cuando vayamos llegando a los mil suscriptores. Podemos hacer directos. Podemos sacar más tiempo para hacer mejores videos. Y así sucesivamente. Igual también saben que hago misiones, me pueden contactar por ahí por el Facebook o en los comentarios me piden contacto. Y yo con mucho gusto les dejo la forma de contactarse. Y así sustantivamente. Está el daño de esta Guillotine, mejor dicho. Mejor dicho, me gustaría... Me gustaría poder hacer un directo haciéndome el laberinto de leyendas. Pero necesito los mil suscriptores para poderlo hacer. Voy a dejar que me golpee sobre el bloqueo. Porque quiero que vean la regeneración tan perrísima que tiene. Mire esa regeneración. ¿Si vieron? Cuando nosotros estemos en menos de un 15% de vida. Activa esa regeneración. Y esa regeneración es brutal. Prácticamente tenemos dos vidas con Guillotine. Este personaje me tiene enamorado. Yo creo que este fue mi regalo de San Valentín. Es mi pareja de San Valentín. Así que bueno, no siendo más. Yo creo que los dejo aquí nada más con el videíto. Es un personaje brutal, ¿no? Ya les dije lo que tienen que saber de ella, ¿no? Tienen que saber que tiene regeneración. Tiene degeneración. Pues deja dolor en el oponente. Revierte la regeneración del oponente con el superataque número 2. Con el superataque número 1. Drena poderes. Con el superataque número 3. Fulmina a cualquier personaje mientras tenga menos del 5% de vida. Ojo ahí. Ponerle ahí un signo de admiración contra los personajes del laberinto. Pero el resto en cualquier otro. Bueno, del laberinto y del abismo de leyendas, obviamente. Pero de ahí todo, todo, todo. Todos los personajes de cualquier otro quest de la batalla. Los puede fulminar con un superataque número 3. Mientras tengan el menos del 5% de vida. Y ojo ahí también. Depende de los nodos que tengan, ¿no? Esos son variaciones. Pero estamos hablando de lo general, ¿no? Dúplica no creo que la necesite. La verdad no es que la requiera mucho. Si yo la duplico de pronto en un futuro. Cuando la suba a rango 4 o a rango 5. Pues es porque la quiero ver duplicada, ¿no? Pero no necesita su dúplica. Esto es todo, amiguitos. En cuanto a guillotín. Muchas gracias por ver el videíto. Qué chimba la energía. Qué chimba lo bacano. Hace poco se suscribieron algunas personas. Las quiero saludar. Y les quiero dar muchas gracias por confiar en mí. Y por dar ahí su apoyito al canal, ¿no? No siendo más. Muchas gracias a todos. Y creo que ya estoy hablando demasiado. Chao, chao.